Píldora para el alma. Confianza en el orden de la creación. Comenzamos. Cierra los ojos. Conecta con el movimiento de tu respiración. Te darás cuenta de que tu respiración se da de forma espontánea. La vida se mueve en ti. Observa, escucha y siente cómo estás respirando. Al mover tu respiración, tu boca se llena de saliva. Cada vez más te das cuenta de todo el orden de tu organismo. Todo funciona coordinado, en perfecta armonía. Confía cada vez más en la inteligencia natural de la creación. Respira, expira. Expande tu vida.